Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Luis Sports y en el video de hoy vamos a hablar de la MLB Regresamos con el video de las noticias, vamos a hablar de Marcus Stroman, de Julio Urias, de los Yankees, también de Edwin Díaz, de los Mearojas, de los Ángeles Dodgers Así que antes de comenzar recuerda suscribirte, dejar tu like, activar esa campanita que de esa manera me llevas demasiado Y pues bueno, arrancamos hablando justamente de los rojos de Cincinnati Porque con información del Insider Jet Passam de ESPN, han mencionado que el equipo de los rojos no tienen prisa para intercambiar a su pelotero Jonathan India Y es que hay que recordar que el equipo de los rojos pues tiene a su super prospecto LG de la Cruz Que se espera que sea el campo corto del futuro LG de la Cruz podría debutar justamente en esta campaña y es por eso que sonó muchísimo sobre si el equipo de los rojos iban a cambiar a Jonathan India Que la verdad es un buen jugador, es un jugador que en dado caso de que llegara a estar disponible que parece que no va a ser así Sería un jugador muy cotizado debido a que tiene 26 años de edad Además es un jugador que te juega muy bien en esa posición Él batea para 277, 5 home runes, 24 remolcadas, OPS 781 Además Jonathan India pues todavía tiene contrato hasta el 2027 O sea es un pelotero que vendría de maravilla para cualquier organización Pero el mismo equipo de los rojos no tiene interés en soltarlo Y bueno hablemos también de los Cubs de Chicago porque el abridor de los Cubs Su mejor abridor Marcus Stroman reaccionó recientemente a los rumores que lo colocan fuera de los Cubs en esta campaña 2023 Hay que recordar que Marcus Stroman y los Cubs intentaron renegociar su contrato en el Spring Training Al final las conversaciones pues se murieron, no llegó a ningún lado Es por eso que Jed Hoyer, el gerente general de los Cubs ha demostrado en todos estos años Que es un gerente que si tiene que mover al pelotero estrella lo va a hacer Lo hizo con Anthony Rizzo, lo hizo con Chris Bryant, lo hizo con Javi Vice Casi lo hace con Wilson Contreras Y es por eso que, por eso suena una posible salida de Marcus Stroman de los Cubs Debido a que tiene un precio alto y debido a que va a ser agente libre Pues bueno Marcus Stroman le mencionó acá en Rosenthal Que él está abierto a todo, que él obviamente quiere quedarse en los Cubs Dice que se siente muy bien, que arma la organización, ama la ciudad Dice que los fanáticos son geniales y le encantan lanzar en el Gritly Field Obviamente se quiere quedar pero lo más seguro es que sea intercambiado Y no le van a faltar equipos interesados en él Lo están vinculando mucho para Boston Aunque podría llegar literalmente a cualquier equipo menos a los Mets Y bueno hay que hablar justamente de los Cardinales de San Luis Tenemos que hablar de su mejor prospecto Jordan Walker Porque equipo ha tomado la decisión de subir a Jordan Walker De regreso a Grandes Ligas Lo van a incluir para el inicio de la serie contra los Piratos de Pittsburgh Un Jordan Walker que de hecho hizo del roster Hubo 20 juegos siendo el jardinero derecho Terminó bateando para 274 Y después fue enviado a la AAA Fue este elegido en el Draft 2020 Es un pelotero muy joven que de hecho varios jugadores de los Cardinales Están sorprendidos por lo que ha hecho Jordan Walker A pesar de su corta edad Y bueno hablemos del mexicano Julio Urias Ya tenemos también en regreso la fecha de regreso a la rotación de Julio Urias Última salida de Urias fue el 18 de mayo Fue colocado en la lista de lesionados de 15 días Tras sufrir dolencias en su brazo izquierdo Pero pues bueno han mencionado que podría estar de regreso Para la serie contra los Phillies Que se va a jugar del 9 al 11 de junio Podrá abrir uno de esos juegos Julio Urias pues inició muy fuerte Se ha venido cayendo Tiene una efectividad de 4.39 5 juegos ganados 4 perdidos 55 innings 1 tercio Y pues bueno se espera que Julio Urias Este retome su nivel Sea ese lanzador Sumamente dominante Porque además está obligado Porque va a ser agente libre Y debe de llegar a agencia libre Con un buen año Bueno también tenemos que hablar del lanzador de los Mets El cerrador de los Mets Enwin Díaz Porque hay una muy buena noticia Y es que el lanzador es optimista Para volver en esta campaña Para el equipo de los Mets Hay que recordar que se lesionó en el Clásico Mundial Decían que igual ni lanzaban el 23 Pero Edwin Díaz dice que todo está avanzando bien Que debería tener una chance De lanzar en el 23 Esto se lo mencionó a Ken Rosenthal Dice que los trainers Y los doctores van a decidir Este Si puede lanzar Pero él dice que se siente muy bien Que está avanzando Que no tiene dolor Y bueno obviamente para el equipo de los Mets Pues sería bueno recuperar a Edwin Díaz Es un gran pero gran relevista Es un gran cerrador Además de que le estás pagando Pues un gran contrato 102 millones por 5 años Entonces claramente Para los Mets Sería una buena incorporación Y bueno también Los Marojas de Boston Pues han tomado la decisión Prácticamente De no hacerse de Jorge Alfaro Porque Jorge Alfaro Tenía una opción El primero de junio En donde él decidía Si se quedaba O se salió de Boston Obviamente se salió de Boston Boston pues todavía Lo pueden meter en el roster Pero debido a lo que dijo Alex Cora Obviamente Este con esto Nos dejan claro Que Jorge Alfaro No entre en planes de equipo Alex Cora mencionó Que Jorge Alfaro Está bateando bien Pero que se siente muy cómodo Con Riz McGuire Y Connor Wong Dice que hay 29 equipos Por ahí Que podrían darle la oportunidad Entonces con esto Pues nos dejan claro Que Jorge Alfaro Pues nunca fue opción De Boston Y es que yo no entiendo Ni para qué lo firmaron Porque ni siquiera Era opción para Catcher Ni opción para la primera Ni opción para el designado Alfaro pues obviamente Estuvo bateando muy bien En el sprint training Bateó arriba de 400 Ahorita está bateando Arriba de 320 Y pues ahí hay un pelotero Que podría funcionar Para algún equipo El problema que tiene Jorge Alfaro Es que la defensa Es muy muy mala Entonces pues bueno Yo creo que tendrá Que venderse como Como designado Y bueno También hablemos De Los Ángeles Dodgers Porque el día de ayer Hicieron intercambio Con los Rangers El equipo de los Rangers Ha intercambiado A su lanzador Ricky Banasco A Los Ángeles Dodgers A cambio del lanzador Luis Valdés Esto lo anunciaron Los dos equipos El equipo de los Dodgers Han designado para asignación A Zach Burney Y bueno Banasco tiene 24 años de edad Este Es un lanzador interesante Que algo le vio ahí Andrew Friedman Obviamente Los Ángeles Dodgers Pues es un equipo Que encuentra talento En otro lado Y lo desarrollan muy bien Y pues Banasco Es un lanzador Que también ha lidiado Con lesiones Tuvo una cirugía En la rodilla Y se ha perdido Varios meses Pero pues bueno Algo ahí le vio Andrew Friedman El mismo gerente general Por un lado De Los Ángeles Pues le enviaron A Los Rangers Un lanzador De 19 años de edad Que firmaron Hace algunos años Y pues bueno Ya veremos En el futuro Pues quien gana Este trade Y ahora hay que hablar De El mismo Este De Anthony Rendón De Los Angels Se me está olvidando Su nombre Porque el manager De Los Angels Field Naming Reveló la posible fecha Del retorno De Anthony Rendón Que apunta A regresar En algún momento De esta campaña Una vez más Anthony Rendón Pues con lesiones Dice Field Naming Que podría estar De regreso En la gira Para este Chicago Y podría estar De regreso Justamente En esa serie Un Rendón Que va a tapar A 300 Con 20 carreras Impulsadas Y bueno Hay que hablar Justamente De Los Angeles Dodgers Y de los Yankees Porque tendrán En la mira A uno de los mejores Lanzadores En el béisbol Una información De Jet Passam De ESPN Ha mencionado Que el equipo De Cleveland Guardians Estarían moviendo A su lanzador Shane Beaver Que le queda Este año Y otro de contrato Y mencionó El mismo Jet Passam Que los Dodgers Y los Yankees De Nueva York Estarían interesados En este hombre Para reforzar Su rotación De cara A los playoffs Un Shane Beaver Que fue Sayon En el 2020 Tuvo una marca De 8 y 1 Una efectividad 1.63 Y claramente Cuando Shane Beaver Está sano Pues es uno De los mejores Lanzadores En el béisbol Y bueno También hablemos De Mike Trout Porque justamente Con información De Pete Abraham De The Boston Globe Ha mencionado Que en dado caso De que Shohei Otani Decida abandonar A los Angels Mike Trout Podría también Seguir los pasos De Otani Y dejar a los Angels Vía cambio Pero la mala noticia Para Mike Trout En dado caso De que él quiera Salir de Los Ángeles Es que tiene contrato Hasta el 2030 Por lo cual Yo no creo Que los Angels En dado caso De que pierda Otani No creo que después Quieran perder A Mike Trout Obviamente Si pierda Otani De todas maneras Los Angels Pues van a intentar La manera De ganar Ceres mundiales No quiere decir Que si se va Otani Te vas a reconstruir Claro que no Vas a un equipo Agresivo en agencia libre Van a buscar siempre Al mejor de lo mejor Y pues bueno Mike Trout Pues este Por una parte Lo entiendo Porque ya lleva Muchísimos años En Los Ángeles Y prácticamente Parece que este equipo No avanza Pero por otra parte Pues tiene contrato Hasta el 2030 Entonces No va a ser nada fácil También hablemos De Chris Hill Porque el día de ayer Salió lesionado De su apertura Ante los rojos De Cincinnati Aparentemente Fue un dolor En el hombro izquierdo Al momento Que estoy grabando El video Todavía no sale La resonancia Magnética Pero pues bueno Chris Hill La última vez Que tuvo Pues una lesión Así Fue en el 2018 En donde se perdió Este Cinco Cinco semanas Y pues bueno Ojalá que no sean A grave Porque imagínense Los marajas de Boston Si de por si Tienen una rotación Mala Con Chris Hill Lesionado Pues eso si Sería una tragedia Chris Hill En este mes de mayo Efectividad 2.42 30 ponches 4 bases por bola En sus últimas 4 salidas Chris Hill Estaba recuperando Su nivel Y ojalá que no tenga Nada malo Bueno hablemos Del lanzador De los Blue Jays De Toronto Alec Manuac Porque Alec Manuac Está teniendo Una temporada Para el olvido Él obviamente Está muy frustrado Porque simplemente No mejora Dice que no está Haciendo lo que Se supone Que debe de hacer Que tiene que Seguir luchando Y seguir encontrando Aspectos positivos Y construir sobre ellos Un Alec Manuac Que en su última salida Permitió 2 carreras 3 hits 3 bases por bola Mientras ponchó A 2 en 4 entradas Contra los servizos De Milwaukee Él tiene Una efectividad De 5.46 Con una FIP De 6.27 En 57 entradas 2 tercios Y parece que no mejora Obviamente Alec Manuac Está teniendo Problemas de control Y él dice Que bueno Gran parte De que tiene Problemas de control Es debido a problemas Físicos Y mentales Y pues bueno Le está costando Muchísimo trabajo Y dice que tiene Que seguir trabajando Y también hablemos De Dusty Baker Porque terminó Haciendo historia El manager De los astros De Houston Llega a 2.126 Triunfos Y sube al octavo Lugar de todos Los tiempos Los astros De Houston Le terminaron Ganando a los Angels 5 a 2 Por lo cual Llegó la victoria Número 2.126 En la carrera De Dusty Baker Que superó Al miembro De salón De la fama Joey McCarty Por el octavo lugar El siguiente En la lista Es Book Harris Que tiene 2.158 En el séptimo lugar Y pues bueno Dusty Baker Dice que era inevitable Esto Que mientras se mantuviera Con vida Sabía que era inevitable Y que se siente Muy bien Y bueno También hay que hablar Este De un lanzador Que terminaron Adquiriendo los Mets En un cambio Con los cachorros De Chicago Se trata El italiano Vinny Nittoli Que llega A este procedente De los De los Cubs Después de que lo habían Dejado en asignación Un lanzador Que en triple A Tuve efectividad 3.48 22 ponches 7 boletos En 20 innings Y también hizo su debut Contra los Mainos de Seattle No Hizo su debut Con los Mainos de Seattle En el 21 En donde después Este No pasó nada con él Y pues bueno Ya para cerrar el video De hoy Hablemos del ministro De la defensa Manny Machado Porque ya se sabe Cuando sería activado Hay que recordar Que Manny Machado Sufrió una fractura En su mano Ha estado fuera de acción Pero pues hay una Muy buena noticia Se espera que pueda Regresar En algún punto De la serie Contra los cachorros De Chicago Obviamente esto sería Buenísimo Porque Manny Machado Es uno de los mejores En el negocio El martes Tuvo una práctica De bateo Fue este Larga Fue este Más larga De lo normal Y parece que se siente Muy bien Y pues bueno Esto por hoy Ya sabes Suscríbete Deja tu like Hasta pronto